Familia, soy Luna y el Niño y estás viendo Ultra Fiesta. De repente sorprendimos en grande, que eso es lo que sabemos hacer y agradecido con Anita de corazón por la oportunidad. El tema está rompiendo ahora mismo, es de los favoritos de los fanáticos, así que súper agradecido con Anita, de verdad. Primera, la diferencia es que en el otro álbum estaba en una temporada de muchos shows donde quizás no me pude disfrutar al 200% como ahora el proceso, ya que tenía que ir al estudio, pero a la vez tenía que ir tres días para tarima y salir de ahí, y de ahí iba al estudio. Y era como que, ¿sabes? Una etapa donde todavía mi evolución estaba en proceso. En este ya tuve la oportunidad de enfocarme y estar más adentro del proceso musical de las letras, de los temas, de las creaciones. Así que me lo disfruté en grande. El Niño, para mí los dos son dos piezas de colección, pero si me preguntas, El Niño para mí tiene algo que son flows nuevos de Luna y son flows que quería tirar desde hace tiempo, como por ejemplo el primer track, que es El Niño, que empieza con el sampler de Jerry Rivera, pero después es como un trap, un drill, que sé que los fanáticos me querían escuchar en eso. Pues mira, La Familia, la disquera que apostó a mí desde cero, desde el inicio, soy su primer artista y estoy más que orgulloso de eso, Chris Leda y Gaby Music y todo el equipo que forma parte de La Familia, hicieron posible este disco conmigo, estuvimos muchos meses en el proceso creativo del disco, meses antes de la cuarentena, de la pandemia, trabajando los temas y créeme que estábamos más cansosos de salir a romper porque sabíamos que a los fanáticos les iban a cantar y íbamos a conectar de corazón con ellos. Mira, todos mis fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por la aceptación desde el día uno. Hicimos El Niño para ustedes, para que se lo disfruten, para que la canten con el corazón y nos vemos pronto en los shows a cantarla desde la uno hasta la quince, ya tú sabes, El Niño. El Niño para ustedes, para que la canten con el corazón y nos vemos pronto en los shows a cantar y nos vemos pronto en los shows a cantar.